Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, estamos hoy nuevamente aquí reunidos para conocer y hablar un poquito nuevamente del pensamiento de científicos, saberes y pensamientos científicos con base al programa de estudios 2022. En esta ocasión voy a relacionar un poco este campo formativo con los libros de talentos matemáticos donde yo soy autora. Me dará mucho gusto que al final las dudas o preguntas que tengan, aunque no sean de libro, me las hagan para poderlos apoyar y ayudar y como siempre decir, vamos a hacer dos cosas. O los soluciono el problema o se los aumento, pero bueno, vámonos ahí todos juntitos en las dudas. Ustedes no se preocupen, ¿ok? Y bueno, pues comenzamos. Yo soy la maestra Mónica Castro, soy profesora también de educación preescolar, licenciada en pedagogía y bueno, en las situaciones de trabajo he trabajado durante los 25 años en la Secretaría de Educación Pública. Soy autora del libro de talentos matemáticos, he estado en diferentes puestos, profesiones, he sido directora, maestra y he participado en diferentes etapas de los cambios de los programas educativos. Y bueno, pues de alguna manera esa es mi gran intención, poderles apoyar en esta etapa de este cambio, de esta acción y poder estar con ustedes en la mano. Y bueno, vamos a empezar. ¿Por qué nuestro seminario se llama Pensamiento Científico más Pensamiento Matemático? Esto nos da igual al campo formativo Saberes y Pensamiento Científico. ¿Por qué esto es exactamente este campo? El campo formativo Saberes y Pensamiento Científico es eso. Es la unión del pensamiento científico más el pensamiento matemático. ¿En qué sentido? En que no son independientes son unidos, son uno con otro. Y ahorita lo vamos a ver, Clara. En este sentido, aquí está nuestra famosa flor. Y bueno, aquí nos falta precisamente la disciplina. Es la disciplina del campo de Saberes y Pensamiento Científico. ¿Qué es lo que ve estas disciplinas, este campo? Son Matemáticas, Biología, Física y Química. Pero para los grados o los niveles educativos de preescolar, primaria y inicial, se maneja el pensamiento matemático y el pensamiento científico. Y en el pensamiento científico se une Biología, Física y Química. Y en secundaria, sí se lee por independientes las disciplinas de Biología y Química. Y aquí nos resulta que también está el área o la disciplina de Matemáticas. Entonces, por eso hablamos de qué es el pensamiento matemático más el pensamiento científico. Y bueno, ¿cuál es el objetivo principal de este campo? Es la comprensión y explicación de los fenómenos y procesos naturales, tal como el cuerpo humano, los emotivos, la materia, la energía, la salud, el medio ambiente, la tecnología. Exactamente todo aquello que tiene que ver con la física, la química, la biología, desde la perspectiva de diversos y su relación con los otros. Articulando el desarrollo del pensamiento matemático. Como verán, no es que pensamiento científico y pensamiento matemático, no. El pensamiento científico más pensamiento matemático. O sea, están articulados, están unidos, no son independientes. Esto es algo importante que debemos identificar, conocer y reconocer de este campo. ¿Cómo se forma este campo? En el plan de estudios 2022 está la descripción general, las finalidades del campo, y lógicamente los ejes articuladores. En el programa sintético, que está la descripción general, finalidades del campo, especificidades del campo, contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. ¿Qué es lo que nos hace diferente? Las especificidades, los contenidos y los procesos. Vamos a explicar cada uno de ellos. Los ejes articuladores son los que van a estar únicamente en el plan de estudio y esos son los puntos de unión o relación entre la didáctica y el saber de la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir con esto? Que nos van a dar la acción de cómo vamos a hacer nosotros nuestra actividad. ¿Para dónde vamos o qué lo vamos a hacer? Ahorita más adelante se darán cuenta colocan a la comunidad en el proceso educativo. ¿Qué quiere decir? Ese circulito, ese medallón que antes se acuerdan que era comunidad del centro, que ahora es niñas, niños y adolescentes y comunidad, es una situación donde nosotros tenemos que trabajar para apoyar, para mejorar y cumplir, con mejorar y que esto se vea reflejado en lo que está la comunidad. Y favorecen una formación integral, ¿qué quiere decir? Que estamos en un todo. No podemos dejar nosotros de conocer las matemáticas y no hablar de la física. O no podemos hablar de la física sin conocer las matemáticas. Si tú no conoces matemáticas, no conoces la física y si no conoces la física, no conoces la matemática. Así también, como si tú no puedes saber leer y escribir, tú tampoco vas a poder leer matemáticas o español o inglés o lo que sea. Se deben adecuar y contextualizar a las características de los estudiantes de su comunidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que cada uno de nosotros somos diferentes en donde existimos. Algunas de las situaciones que a veces reclamamos o discutíamos como maestros que somos, era, es que yo en mi comunidad o en mi escuela, es que yo no puedo ver eso por esto y esto. Pues esto es lo que vamos a hacer. Por eso es que ese programa analítico es lo que a ustedes nos va a ayudar. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer desde este editorial? Pues tratar de darle los puntos más sensibles, más generales, para que a partir de ahí ustedes puedan resolver esa problema. ¿Cuáles son nuestros ejes articuladores? Estos que estamos hablando. Inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, artes y experiencias estéticas, igualdad de género y vida saludable. ¿Por qué las pongo yo en un círculo? Porque no se pueden estar viendo de forma independiente. ¿Una se relaciona con otra? Sí. A nosotros a la hora que hacemos el programa analítico, a la hora que vamos a hacer la planeación, a la hora que vamos a trabajar, tenemos que ver uno u otro, sí. Pero no podemos perder que también vamos a ver uno u otro. ¿A cuál le vamos a dar importancia? Al que nos va a llevar a lo que vamos a trabajar, a cómo lo vamos a manejar, a cómo lo vamos a hacer con los niños. Esa es nuestra mayor importancia. Podemos trabajar uno u dos. Son las líneas que nos van a dar esa unión entre los campos formativos. ¿Cuáles son estos campos formativos? ¿Qué nos dan los campos formativos? En el programa sintético, este campo nos da la descripción general, que explica qué es el campo. Finalidades del campo para que la educación preescolar, primaria y secundaria. No hay finalidades de campo por nivel ni por fase. Todas las finalidades del campo son por la educación básica. Todas llevan las mismas finalidades. Vienen las especialidades del campo. En esta ocasión hablaremos de la fase dos, que quieren decir hasta dónde voy a llegar con los niños. Si es, por ejemplo, el perfil de egreso del niño en cuanto a ese campo. Y cada especificidad del campo es la que nos va a dar para cada uno de las fases. Cada fase va a tener su finalidad, su especificidad. Los contenidos son los objetivos a conseguir para el desarrollo del aprendizaje. Y por último, los procesos de desarrollo, que son los referentes que orientan el desarrollo de aprendizaje a lo largo de la fase, en cada grado, y sirve para ubicar niveles de aproximación a los aves. ¿Qué queremos decir? Si el campo nos dice que tenemos que aprender la suma, ¿qué va a pasar con los procesos? Que vamos a aprender la suma de una manera más sencilla, en el primer grado, en el segundo. Es por eso que los procesos de desarrollo sí se dividen en primero y segundo grado, o en tercero y cuarto. Lo que no los contenidos. Los contenidos son los mismos por fases. Para la fase uno, que es inicial, tiene los mismos contenidos. Para la fase dos, que es preescolar, tenemos los mismos contenidos para los tres grados educativos. Pero los procesos son diferentes, porque no es lo mismo enseñar al niño en primero el grado de preescolar a sumar o agregar que en tercero de preescolar. Entonces, ahí es donde va a entrar ese proceso de cómo lo vamos a llevar, y es lo diferente entre un y otro grado. Estas son las finalidades del campo, que como ya lo dije y lo menciono, estas son del campo, y son a nivel de educación básica. Es una síntesis, no es todo. Comprenden y expliquen procesos y fenómenos naturales en su relación con lo social. Consideren el lenguaje científico y técnico como forma de expresión oral, escrita, gráfica y digital. Reconoce y utilice de ver sus métodos en la construcción de conocimientos para contrarrestar la idea de un método único, que quiere decir que no es lo mismo llegar a Roma, hay diferentes caminos. Tomen decisiones libres y responsables y conscientes, orientadas al bienestar personal, familiar y comunitario, relacionados con el cuidado de sí mismos. Asumen que los conocimientos científicos, tecnológicos y de los pueblos comunidades son resultado de actividades humanas interdependientes. ¿Qué quiere? Que no es que las actividades humanas todas son iguales, ¿no? Son interdependientes, que son una del otra, como lo estábamos viendo, con los ejes articuladores, pero pueden valerse por sí mismos. Nosotros, si nunca un cinero, por ejemplo, los que comemos fuera de la calle, si no hubiera cocinas económicas, pues imagínense qué comeríamos, ¿no? Entonces, tenemos que valernos de ellos. Son independientes, pero integrantes, lleva uno al otro. Establecen relaciones sociales, equitativas, igualitarias e interculturales que posibilitan el diálogo de saberes y el desarrollo conjunto de conocimientos. Si ustedes se dan cuenta, estas finalidades están muy correlacionadas y estrechamente relacionadas, ¿sí? Con los ejes articuladores. Y todos están unidos entre todos. Por eso es que les digo que están en círculo, porque no se deslinda uno de otro, sino están todos en uno mismo y todos nos conllevan a la misma situación y a que podamos ver el aprendizaje, las situaciones y lo que queremos lograr con los alumnos, ¿sí? Hacia dónde vamos. Vamos a desglosar un poquito este campo. Vamos a empezar porque es saberes. Saberes surge del conocimiento. Es la capacidad que tiene el ser humano para identificar, observar y analizar lo que sucede en la realidad y lo utiliza para su beneficio en la práctica diaria. ¿Qué quiere decir? Que surge de aquí. Para que tiene el ser humano para identificar, observar. ¿Qué quiere decir? Que es parte del método científico. Observa, identifica, analiza, reconoce, busca, empieza a hacer sus hipótesis. Por eso se llama campo de saber. Pensamiento es la capacidad que tienen las formas, las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente relacionada con otros. ¿De dónde viene? De la anterior, de ese saber. ¿Por qué está lloviendo ahorita? ¿O por qué nos tembló ayer? ¿Por qué sucedió que fuera en la magdalena con cera? ¿Por qué la zona surente? Estamos todos que salimos a medianoche. ¿Qué significa ese fenómeno del temblor? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Entonces nosotros empezamos a hacer nuestras hipótesis, nuestras dudas, nuestras preguntas y entonces por eso se llama pensamiento. A partir de todo lo que observamos, a partir de lo que sucede, lo vamos a empezar a hacer. Y muchos de nosotros lo hicimos. Algunos de ustedes, y si no, algunos son jóvenes, seguramente porque bueno, pues no les puedo ver la cara. Pero ¿qué pasa? Algunos de ustedes conocían las catarinas. ¿Y qué hacíamos cuando animos? Las observábamos, las veíamos, eran pequeñitas, anaranjaditas, pero de repente volaban. ¿Sí? ¿Y qué hacíamos si las agarrábamos? Y nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué vuela? ¿Cuáles son sus alitas? ¿Qué sucede si les quito las alas? ¿O qué pasa con el caracol si les quito la casita? Todo eso es parte de esa situación, de ese saber y de ese pensamiento. ¿Sale? Y lógico, pues viene lo científico. Una persona que participa activamente en un campo particular de investigación. Ah, ya sucedió, ya lo vi, ya me imaginé, pues vamos manos a la obra, ¿no? Entonces es cuando hacíamos medios de abluras, en que le quitábamos la cosita al caracol o por el niño. ¿Qué pasa el niño? El niño tiene la pluma y se la mete a la boca, el niño investiga, el niño se chupa el dedo, el niño trae los lentes y se los empieza a morder al papá. ¿Por qué? Porque el niño tiene que saber, está investigando, está averiguando cuál es su medio, pues la boca. Nosotros ya lo mejor vamos a hacer en la forma de mover, de cotocar, de hacer, cómo funciona. Es más, muchas veces vemos algo desconocido y empezamos a ver, a ver cómo funciona, qué hace. Eso es la investigación. ¿Sí? Y esto no está muy lejano de lo que nosotros sabíamos y de lo que nos daban a conocer y de lo que seguimos viendo. ¿Qué queremos que fueran los niños? ¿Sí? Reflexivos, críticos, analíticos. Esta es parte de esa situación. Esta es parte de esta acción. Esta es parte de esta situación. Por eso este pensamiento se une a estas acciones. ¿Vale? Y por conclusión, el objetivo es la comprensión y explicación de los fenómenos y procesos naturales, tales como el cuerpo humano, los seres vivos, la materia, la energía, la salud, el medio ambiente y la tecnología, desde la perspectiva de diversos saberes y su relación con lo social, articulando el desarrollo del pensamiento matemático. Volvemos, se acordarán que al principio les dije qué es esto, cuál es el campo, cuál es el objetivo. Volvemos a repetirlo. Están de acuerdo que no está solo, es algo que va unido. Y ahorita lo vamos a ver con esta situación de la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad, que eso lo venimos trabajando desde 1990. Ahorita lo van a ver como algunos van a recordar estos términos. Lo que pasa es que a veces, entre tantos cambios, nuestras transformaciones lo hemos olvidado. Esto supone que los estudiantes participen en actividades como la resolución de problemas. La resolución de problemas sigue estando presente. Complejos, que completos, que involucren dichos procesos para la construcción de conocimientos simples. ¿Qué quiere decir la resolución? No es nada más decir, resuelve el problema 2 más 2 igual a 4. Esa no es una resolución de problemas. Es un conflicto en el que vamos a meter al niño. ¿Para qué? Para que investigue, dude, sepa qué va a hacer, cómo lo va a hacer, qué va a suceder, hacia dónde tengo que ir, qué tengo que hacer. Es que si rompo esa hoja, qué va a suceder. O si se rompe la patita de los dentes, cómo la puedo componer. Y muchas veces lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque vamos con los papás. ¡Ya se me rompió! A la hora que estamos investigando cómo abrir y cerrar este peine. ¡Sí, ya se me rompió! ¡Ya 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 se me rompió! ¿Y ahora cómo le hago? ¿Y qué le tengo que hacer? O se nos rompieron los dentes. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho? ¡Ah, ya sé! Con un clip o con una gomita o con él y lo solucionamos. Esto es una resolución de problemas. ¿Vale? Es un modo razonado que implica relaciones lógicas de conocimiento. Fundada en el desarrollo de habilidades. para indegar, interpretar, modelizar, argumentar y explicar al entorno. Esto se articula con el pensamiento matemático. Abriendo así el paso de la formación de la ciencia matemática. Es por eso que desde la interpretación de los fenómenos y la resolución de puntos. ¿Y qué es esto? Precisamente pensamiento científico más pensamiento matemático y nos da por conclusión el campo formativo, saberes y pensamientos científicos. ¿Qué es el pensamiento científico? El matemático representa un modo razonado que implica desarrollar relaciones coherentes de conocimiento, el desarrollo de habilidades, integrar, interpretar. Y el matemático se vean como un cuerpo de conocimientos sistemáticos y no solo como conceptos y procesos y no conexos. ¿Qué quiere decir? Que no están unidos. Para que tú sepas que esto se da, se mueve. Necesitamos a veces la matemática porque con un hoyito que es pequeñito no lo vamos a meter un alfiler grandote porque el hoyito es muy pequeño. Entonces ahí ya estamos viendo grande y pequeño. Y entonces estamos viendo la situación del movimiento físico porque estamos viendo que siga manejando. Y por eso nos da el campo de salud y pensamientos. ¿Cuál es la situación? Que es lo que yo les decía, la fase 2 del segundo de preescolar, las especificidades. Nosotros en este nivel requerimos que las niñas y los niños observen, exploren, interactúen con el entorno natural a través de sus sentidos para descubrir, interpretar, indagar y aprendan acerca de los seres vivos, sus componentes, sus características, así como de sus procesos y fenómenos. Niñas y niños robustecen sus saberes con habilidades científicas y matemáticas, se entremezclan y se configuran al jugar, enfrentar retos y resolver situaciones de la vida diaria. Seguimos con el sentido del juego, que el niño no lo va a aprender. Ah, mira, es que 2 más 2 es igual a 4. No, a ver, vamos a hacerlo con un juego, vamos a hacerlo con una división, vamos a hacerlo observando detalles, cuestionando, clasificando, encuentran regularidades, experimentan, interpretan, informan, elaboran, explican, comunican sus hallazgos y ponen en comunicación sus ideas. De ahí, es a interactuar con los demás, el participar, el ayudar, el hacer, eso es lo que nos va a llevar, a que cada niña y niño aprendan de distinta manera y a su propio ritmo. Vuelvo a repetir, a su propio ritmo. Por ello, es importante respetar las formas en que aprenden, poniendo a su disposición herramientas variadas. Algo que quiero recalcar en este momento es a su propio ritmo. Esto es algo importante. El programa no habla, ¿sí?, de situaciones de estilos de aprendizaje. Porque los estilos de aprendizaje nosotros podemos hacer que el niño sea, o nosotros estudiantes, o nosotros participantes, o nosotros, ¿cómo queremos que ustedes sean? Ustedes, para mí, ahorita, son observadores y oyentes. ¿Por qué? Porque no los tengo presentes. Si yo quisiera que ustedes fueran, de alguna manera, interactivos y participantes, ¿qué hago? Pues, los hago, les digo, van a prender sus cámaras, y lo vamos a hacer bajo otra plataforma, y vamos a trabajar, y vamos a participar, y eso. Pero el ritmo es diferente. Cada uno de nosotros, y no me van a dejar mentir, que ahorita el plan de estudios, algunos llevan poco tiempo y ya lo entendieron. Algunos llevamos más tiempo y apenas lo vamos entendiendo. Eso es el ritmo. Así aprende también el niño. No es lo mismo el niño que lo aprenda ahorita a la letra A, ahorita, a que le cueste más trabajo, tenga sus propias habilidades para lograr esto, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que aprender a que los niños deben de llevar su mismo ritmo. No podemos unificar el aprendizaje a todos al mismo ritmo. Y por último, ¿cómo ven los contenidos por fase? Esto es algo muy importante, porque ahorita vamos a ver esta situación. Es lo que les dije hace rato. En fase 1 ven contenidos. En la fase 2 se ven los contenidos por pensamiento científico, los procesos de aprendizaje y contenidos por pensamiento científico, el pensamiento matemático. De ahí está la fase 5. ¿Qué quiere decir? Que preescolar y primaria lo ven así. Y en la fase 6 lo ven por disciplina. Ya lo ven independiente a la física, a la química, a la biología y a la matemática. Y eso lo vamos a ver con este cuadro precisamente. Distintos tipos relacionados entre las disciplinas. Esto lo trabaja Zavala en el 2009. Multidisciplinariedad, pluridisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. ¿Qué estamos haciendo, trabalenguas? No, no se crea, no se crea. Esto es precisamente. La multidisciplinariedad es de la parte que es sumativa. Unión de distintas asignaturas. Y fíjense que ya hablamos de disciplinas, ¿sí? De distintas asignaturas o disciplinas que son supuestamente distintas, pero que tienen relación entre ellas. Por ejemplo, música y matemáticas, historia y matemáticas. Son distintas. Historia y matemáticas. Y diría, ay, qué relación o qué tienen. No, pero son, son, tienen relación. Porque si hacemos una línea del tiempo, ¿qué trabajamos? No, pues, realmente matemáticas. La pluridisciplinariedad, que es la contiguidad en la relación de asignaturas que tienen relación en sus contenidos. Por ejemplo, la matemáticas, la matemáticas, la física, la química y ética. ¿Están entendidos? ¿Ya lo vieron? La interdisciplinariedad, que es la interacción, correlación entre las asignaturas o disciplinas, utilizando para esto alguna metodología de trabajo, como puede ser método de proyectos, talleres, entre otros. Ya vemos aquí un poco la práctica. Es por ello que se dan cuenta que para este programa 2022 utilizan la metodología de proyectos por la situación de esta interacción entre la relación y las metodologías de trabajo. Y la transdisciplinariedad, que es la unificación, ejecución y elaboración de secuencias didácticas relacionadas de forma natural, las situaciones didácticas entre sí, y teniendo en consideración también la transversalidad de la asignatura. En conclusión, es la práctica, es la aplicación. Pero se fijan cómo Zavala, desde el 2009, ya hablaba de esta relación, de estos tipos de relaciones entre las disciplinas. No me voy a alargar más en este tema, no me voy a poner a darles ahorita la teoría y la situación de él, pero con esto ustedes podrán aclarar un poquito más por qué esta situación, o a lo mejor esta división de los campos, de las acciones, cómo no surgen de la noche a la mañana. Y esto ya lo veníamos trabajando desde el programa 2011 en competencias. Ya traía este antecedente, ya se venía transformando esta acción. Y bueno, con esta explicación y con esta situación, ¿qué es lo que vamos a hablar? Pues precisamente, de mis libros, de mis hijos, porque dicen que bueno, el día que tengas un árbol plantado, un libro escrito y pues un hijo ya la hiciste, ¿no? Entonces, bueno, pues ya llevo dos de tres, pero bueno, más bien tres de tres, porque bueno, como maestra tenemos muchos, muchos, muchos hijos. Y bueno, estos son mis hijos, son los libros de talentos matemáticos preescolar, que estamos precisamente en este momento en ajustes, en relacionar, en tratar de darles un ajuste para ustedes, para poderlos apoyar en esta situación de este negocio. Pero, que ya van a encontrar algunas acciones y algunas relaciones de esto, verán ahorita. Voy a empezar con talentos uno. Voy a empezar, ¿por qué tengo aquí el índice de contenidos? Porque empezando que el índice de contenidos no es como los índices anteriores o como todos los índices. Suma, resta, agregar, gritar, mayor que, menor que, o operaciones, o alguna situación. No, aquí lo que trabajamos son temas, como soy, problemas y todo eso. Me voy a ir precisamente al tema número 15, que dice, tema 15, las leyendas. Uno de los contenidos del nuevo programa 2022 se dice así, Saberes familiares y comunitarios que resuelven situaciones y necesidades en el hogar y la comunidad. Y es del pensamiento científico. Y uno de los procesos de desarrollo dice, disfruta de historias, mitos y leyendas que explican fenómenos de la naturaleza. Y los ejes articuladores que aquí podríamos estar utilizando o podríamos estar articulando con este es pensamiento crítico, interculturalidad crítica, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura e inclusión. ¿Por qué? Ahí les va. El primer tema es la leyenda y se subdivide en el Popocatépetl e Isla Siga. Y nos habla de la leyenda. Ahí podemos ver de alguna manera las figuras geométricas. Vemos que existe. Pero también podemos ahorita nosotros, ¿qué es el volcán del Popocatépetl? Si ahorita, como les dije, algunos de ustedes sintieron el temblor de ayer, pero también sabemos que está en activo el Popocatépetl. ¿Qué quiere decir eso de activo? ¿Qué quiere decir que está en movimiento? ¿Qué quiere decir que son fenómenos naturales? Y en cambio, ¿qué quiere decir que está activo o no está activo? Entonces, de alguna manera nosotros podemos, a partir de estas situaciones, de estos temas, ir actuando con estas penáticas. El segundo es el sol y la luna, que nos hace que ve el fenómeno del día y la noche. Aquí ya estamos trabajando cómo el niño interactúa, que es el día y la noche, y cómo trabaja. Y la última fábula es el águila y el nopal. Aquí podemos ver de una situación alimenticia, el camino, cómo lo vamos manejando y cómo estamos trabajando. Pero aquí quiero que ustedes se den cuenta que no nada más a pesar de que estamos hablando de un fenómeno natural en este momento, me voy a regresar al fenómeno natural primero del Popocatépetl y Sassigua. ¿Qué estamos metiendo de matemáticas? Ya me voy a tener que poner el lente porque ya empezamos a fallar. Bien, colocamos cómo se indica las figuras. Ya empezamos a correlacionar estas acciones, ¿sí? Que es el collar, que es la pulsera, ya estamos viendo cuántos, ya vamos a ver cuántas figuras de cada uno, ¿sí? En el de la luna y el sol, qué actividades haces en el día, qué actividades haces en la noche, qué estamos viendo, el tiempo, las actividades. Y se fijan cómo no nada más estamos hablando de los pensamientos científicos a pesar de que nuestro contenido está relacionado con eso. El siguiente, el águila y el sol, estamos viendo el número del uno al ocho, estamos ya viendo una secuencia, cuántos nopales hay, ¿sí? Cuántos pasos van a seguir las personas hasta llegar al águila, en dónde esté el águila, ¿sí? En cierre con rojo el grupo que está enfrente, que está, que tiene más nopales, que está enfrente al grupo que tiene más nopales, ¿sí? Entonces se fijan cómo ya estamos viendo mayor que, menor que, escriba cuántos aztecas hay, y que estamos viendo interculturalidad, y estamos viendo que también, ¿sí? Nuestras raíces, ¿sí? Entonces se fijan cómo no es no nada más decir que están solos, que nada más vamos a hablar de un fenómeno por hablar. No, por eso dije, es pensamiento científico más pensamiento matemático. Ahora vamos a hablar de talentos dos. De aquí de talentos dos, me voy a ir al tema siete, que no es las leyendas, perdónen ustedes, me equivoqué. Este es México, y es contenido de salido del programa, es desplazamiento y recorridos en diferentes lugares de su comunidad, que implican el reconocimiento de las formas, el dominio del espacio a partir de distintos puntos en observación. Este es pensamiento matemático. Y el proceso de desarrollo que yo tomé es, reconoce semejanzas y diferencias entre las formas de los objetos de su entorno, explora sus propiedades, usa su lengua materna para describirlas. Y los ejes articuladores que puedo manejar es, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, inclusión y de la vida saludable. Recordando que el proceso que tomé fue uno de ese contenido ahorita, y que lo puedo ir variando depende de lo que yo pueda manejar. ¿Por qué? Porque aquí está el tema México, trajes típicos, ¿sí? ¿Cómo se las figuras? ¿Cuántas cantidades hay? ¿Cuántos dibuja cuatro trajes? ¿Dibuja tres? ¿Qué número estamos viendo? ¿El seis? ¿Sí? Entonces, dijan que estamos correlacionando uno y otro, pero fíjense en el siguiente subtema, zonas arqueológicas. Marca con X los cuerpos y las figuras geométricas que se encuentran en cada zona arqueológica, usa los colores que se indican. ¿Qué estamos correlacionando? Ya los cuerpos geométricos. Ya estamos relacionando con nuestras culturas, con las figuras que nos rodean alrededor, con lo que estamos viendo, con lo que nos estamos trabajando. ¿Qué imagen nos da una pirámide? ¿Qué imagen nos da una esfera? ¿Qué imagen nos da un círculo? Etcétera. ¿Sí? Los tres juguetes típicos, el trompo, el yo-yo, ¿sí? Ahí nos dice, marque con una X, el dibujo que contenga la figura que se indica. El cuadrado, ¿cuál vea? Pues con el dado, el círculo, con el yo-yo, ¿sí? El triángulo, con el trompo, ¿sí? Y cómo se ven que ya empezamos a correlacionar. Por eso es que el contenido, se fijarán, dice, y el proceso reconoce semejantes diferencias entre las formas de los sujetos de su entorno. Explora sus propiedades y usa su lengua materna para descubrir. Aquí tenemos monumentos y esculturas históricas en la misma tesitura, ¿sí? Pero aquí ya aparte más, vemos cuál es el más grande, el más pequeño. ¿Se fijan? Y aquí las artesanías, ¿sí? Las artesanías tienen totalmente cuerpos geométricos. Cuerpos geométricos, une con una línea la artesanía con el cuerpo geométrico al que se parece, ¿sí? Ahí está, no hay vuelta de hoja. Todo nuestro mundo, todo nuestro territorio, solo hay que empezar la unida, ¿sí? En la parte de arriba, nosotros en el libro vamos a estar cambiando, por haberla, ponerles contenido, proceso de desarrollo y eje articulador en el que pueden ustedes estar correlacionándolos. ¿Qué produce mi país? Pues también estamos viendo figuras, cuerpos. Aquí vemos el círculo, colorea los productos que se ponen en el círculo, en el rectángulo y como verán, seguimos manejando con la imaginación. A ver, escudo de mi país. Todos los escudos son figuras geométricas, todos. Y el que me diga que no, póngaseme a investigarlo y verás si no, ¿sí? Remarque los escudos para la línea punteada. Y ahí están, todos son figuras geométricas. Entonces, pues estamos trabajando esto. La República Mexicana, cuál es más grande, cuál es más pequeño, ¿sí? Sí, investiga algunas indicaciones de este estado. Comenta con tus compañeros lo que investigaste, ¿sí? Como verán, ya empezamos a trabajar sobre esta situación. Localiza este estado en el mapa que los colorea, ¿sí? Estamos buscando tamaños, ubicación, ¿sí? Figura, forma, ¿sí? Y vamos con el último. Talentos 3. Hagamos química. Quiero hacer la aclaración que este libro no está hecho ahorita con este programa. Que este libro ya está hecho con tiempo y anterioridad. Ahorita lo que estamos haciendo es ajustes, precisamente con el programa. Porque sabemos que podemos hacerlo. Y si ustedes se están dando cuenta, tenemos correlación con ellos. El tema 13 dice, hagamos química. Aquí sí lo puse correcto, perdón. Dice contenido. Clasificación y experimentación con objetos y elementos del entorno. Que reflejan la diversidad natural, cultural y artística de la comunidad o región. ¿A qué pertenece el pensamiento científico? El proceso de desarrollo que elegí fue, elabora e interpreta registros para organizar objetos, elementos del entorno, mediante dibujos, tablas, símbolos o pictogramas. Los explica a otras personas en su lengua materna o con sus palabras. Y los ejes articuladores que podrían ser, dependiendo de cómo lo veamos, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, la escritura e inclusión. Aquí está el tema, hagamos química. Y la primera subquímica, su tema es laboratorio. ¿Qué estamos viendo? Pues, los tubos de ensayo, cuál es más grande, cuál es más pequeño, cuál es más ancho, cuál es más delgado. ¿Sí? ¿Sí? Pinta con azul los más delgados, las rayas. Y al mismo tiempo estamos viendo números. Entonces, de alguna manera, estamos trabajando correlación. Si se fijan, en ningún momento he dejado de trabajar en ninguno de los dos temas, ninguna de las dos, ni el pensamiento matemático ni el pensamiento científico. Aunque tome primero el pensamiento científico y luego el matemático o el pensamiento matemático, todos van correlación. Bueno, experimentos. ¿Cuántos de esos vasos están igual de llenos? Enciérralos. ¿Cuál vaso está menos lleno? Márcalo. Sí, es capacidad. Une con una línea los vasos que tienen la misma cantidad de agua. ¿Sí? Entonces, estamos viendo. Y si quisiéramos verlo, pues también podríamos ponerle, por ejemplo, flores y ver el color, cómo absorbe la serie de colores por la figura de papel y algunos segmentos. Hagamos una mezcla de colores. Mezcla los colores que se indica y colorea el círculo del color que te dio como resultado. Pensamos por empezar, ¿cuáles son los colores primarios? Rojo, amarillo y azul. Y si combinamos amarillo con azul, ¿qué nos da? Verde. Y amarillo con rojo, naranja. Y azul con rojo, violeta. Y bueno, entonces, ahí estamos trabajando experimentos. Estamos ubicando. Estamos viendo. Escribe qué colores son. El niño lo está haciendo. Lo está elaborando. Tú le puedes dar los colores para que lo haga. Lo lleve a casa. A casa. A casa. Lo haga ahí mismo en la escuela. Ellos mismos lo comenten. Lo investiguen. ¿Sí? Y el último tema, que es el que más me gusta, me fascina, aunque dicen que estoy un poquito loquita. No es más. No. Un poquito. No más. La tabla periódica. ¿Sí? Porque van a decir, ¿cómo? La tabla. A ver, el niño desde preescolar tiene hermanitos. Tiene la misma situación y las ve. Pero no le voy a decir, es que mira, el H más el E y el O. No. ¿Cuántas columnas hay cuenta de izquierda a derecha? Estamos solamente contando columnas. ¿Cuántas filas hay cuenta de arriba a abajo? ¿Qué estamos viendo? Arriba, abajo, derecha, izquierda. ¿Cuántos elementos tiene cada color? ¿Qué dijo el primer? ¿Qué dijo el proceso de desarrollo? En gráfica, en situaciones, pictogramas. ¿Qué color tiene más? ¿Qué color tiene menos? La lectura, la explicación. Y empezamos a trabajar también un poquito, ¿qué? La suma, el agregar. En la tabla periódica, los elementos químicos que indican con letra, el agua está formada por H, o sea, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué está en elementos? H2O. O sea, 2 de hidrógeno más 1 de oxígeno. ¿Cuántas H tiene el agua? Dos. ¿Cuántas tiene el de oxígeno? Una. Y se darán cuenta qué tan simple y sencilla es esta situación. Entonces, solamente es adecuarnos a las acciones. El libro no tiene un año, no tiene dos, tiene varios años. Y como verán, está acorde a las acciones de lo que estamos trabajando, de lo que estamos manejando. Solamente es hacer las acciones correspondientes que en ese proceso nos encontramos. Y como verán, no es algo nuevo. No es algo diferente. No lo estamos trabajando por proyectos. Pues no. Estaremos trabajando por secuencias o situaciones didácticas para que para ustedes sea más fácil. Sí, para que para ustedes sea más sencillo esta situación, esta alternativa. Y aquí nos vamos sobre este sentido. Que bueno, que el contenido y procesos de desarrollo tienen, por ejemplo, en la fase 2, en lenguaje. Por eso es que ustedes tendrán que pensar, y es en lo que nosotros estamos apoyando con los libros, que nosotros tenemos nueve contenidos en procesos de desarrollo, ¿sí? Para los tres grados educativos, para primero, segundo y tercero, seis del pensamiento científico y tres del pensamiento matemático. Y ustedes dirán, ay, pero son muy poquitos de matemáticas. Pero ya ven que no van solos. Sino que se están reforzando, se están retroalimentando, va uno con otro, ¿sí? Y todos van en conjunto. Aquí la situación son en los procesos de desarrollo, o sea, en los que están aquí. ¿Por qué? Porque para primero hay 36 procesos de desarrollo. Para segundo de preescolar hay 36. Y para tercero hay 44. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saberlos correlacionar, saberlos trabajar, saberlos manejar. ¿Para qué? Para que en el momento que ustedes los puedan tener y hacerlos, los puedan manejar. ¿Y con qué? Con temas de la vida diaria. Creo que esta situación del trabajo de la vida diaria, con temas de las situaciones, de que el niño aprenda qué sucede con nosotros, que aprenda en por qué está lloviendo, ¿Por qué ahorita está el fenómeno de la lluvia? ¿Por qué cae? ¿De dónde? A ver, pregunta de los 64. Creo que no es muy rara. ¿Llueve de arriba para abajo o de abajo para arriba? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él tiene que aprender a resonar, a repensar, a ver, ¿sí? Eso es lo que... ¿Qué pasa con ese fenómeno de la lluvia? ¿Sí? ¿Cuál es el ciclo de la lluvia? Eso es lo que te... ¿Y cómo lo vamos a relacionar con la matemática? ¿Por qué? Porque todo va correlacionado. Es como yo les decía, historia, aunque son materias totalmente distintas, son así supuestamente, ¿sí? Están relacionadas. Porque yo hago una línea del tiempo y es puramente matemática. A mí me da risa cuando mis compañeras me decían, no, yo voy a estudiar para maestra porque no voy a, este, a trabajar matemáticas. Pero todo esto va a salir a partir de qué? De que ustedes pueden hacer su programa analítico y es su análisis del programa científico. ¿Qué nos está costando trabajo hacer en este momento? La situación de ese, de esos procesos de desarrollo, de todo eso de adaptación, ¿por qué? Porque todavía, y ustedes lo saben, igual que yo, los programas no son oficiales. El único que es oficial es que el plan de estudio. Entonces, pues nos estamos trabajando bajo las situaciones de lo que puede ser. Si nosotros, como siempre, nos dan regalos para el día 15 de mayo, del día de maestro, que nos digan que ya se oficializaron, ya es más sencillo, ya es más factible que nosotros tengamos ya más facilidad. Pero a pesar de esto, como lo estoy demostrando y como se los estoy enseñando, se está trabajando. No por ello nos dejamos, dejamos de trabajar y de pensar en qué es lo que a ustedes les puede servir, en qué les podemos ayudar, ¿vale? Y por eso aquí también hay una situación de un, más o menos, una situación de lo que sería una parte del programa analítico para poder resolver esto que nosotros estamos trabajando con ustedes en el libro. Al tener un contenido, ¿qué proceso voy a usar? ¿Con qué tema lo voy a trabajar? Yo no estoy haciendo una sugerencia, sino yo estoy viendo un tema de los que tengo ahorita del libro, en dónde lo puedo articular, con qué ejes lo voy a manejar y, bueno, para dónde y qué mes lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el libro está inscribido todavía en trimestre, ¿sí? Para que ustedes lo puedan tener con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque seguimos trabajando con la evaluación formativa. Y la evaluación formativa es un proceso sumatorio. ¿Qué quiere decir? Que va aumentando y vamos viendo cómo va evolucionando. Por eso tiene diversos tipos de evaluación, por eso tiene diversos tipos de situaciones. Tiene coevaluaciones, esterevaluaciones, coevaluaciones y la evaluación sumativa, ¿sí? Los instrumentos también vienen, viene un diagnóstico, una evaluación final y evaluaciones parciales en cada uno de los temas que terminamos para ver cómo vamos. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que el niño podamos ver por dónde vamos, qué estamos logrando y todo eso. Pero, ¿qué tenemos que hacer? La adecuación a este programa para que a ustedes les sea más sencillo, más fácil y más adecuado en este momento. ¿Cuáles son los cinco consejos para fomentar el pensamiento en matemática y por qué? Porque aumenta la curiosidad. Si no surge naturalmente, hace preguntas. Dirige mentalmente, sutilmente su aprendizaje. Piensa que le interesa. Y utiliza el juego y la imaginación. ¿Qué quiere decir? Que el niño se vuelve crítico, reflexivo y analítico. ¿Sí? Estamos de acuerdo que son las líneas que hemos venido trabajando desde 1999, cuando entramos con el programa del Banco Mundial. ¿Sí? Y bueno, yo soy Mónica Leticia Castro Navarro. Este es mi número telefónico, mi número de correo. Y yo me encuentro aquí en Editorial Trillas como asesora técnico-pedagógica para aclarar, resolver dudas y estar con ustedes apoyándonos. Ustedes pueden empezar a hacer preguntas, dudas, aclaraciones o algo en el chat del webinar. Y aquí está la información general. Está aquí webinars arroba trillas punto MX para que nos puedan mandar ustedes dudas, preguntas, sobre qué temas podemos próximamente hablar con ustedes. Y está el correo de atención punto clientes arroba trillas para quien les interese este libro, para quien les interese trabajar esta temática o que a ustedes les lleven temas relacionados con los libros que nosotros tenemos en nuestro gran repertorio. O comunicarse al teléfono que está ahí. O también tenemos todas nuestras redes sociales que están ahí. Al finalizar del webinar, por favor les pediría, ¿sí? Que hay una encuesta. Esa encuesta, por favor de contestarla para ver cuál es la situación, cómo quedamos, quién salió y si requieren algún tema en específico. Y estos son los cincuenta y siete puntos de venta que encontramos en toda la República Mexicana dentro y fuera del país porque tenemos una casa en Colombia y en Venezuela para el servicio de todos. Tenemos en Atanpulco, Aguascalientes, aquí en la Ciudad de México, en Cuauhtémoc, Oaxaca, Tlaxcala, Polanco, Puebla, Ceú, Berisario Domínguez, diferentes Politécnico y diferentes lugares donde nos encontramos. Y bueno, por nosotros todo esto. Ah, antes les tengo una noticia. Hemos estado trabajando con ustedes mes con mes y a lo mejor ya algunos de ustedes me reconocen y ya me han visto y estoy bien vista. Porque estamos trabajando sobre el plan de estudios y el programa mes con mes. Les he estado hablando de los campos que van a estar viendo con ustedes en su consejo técnico. Ahorita el próximo va a ser el día 24, 24 de abril, antes de que sea su consejo que es de mayo, perdón, 24 de mayo, antes de que sea su consejo referente al último consejo técnico de campo formativo. Porque después viene de evaluación, pero también van a poder encontrar en el YouTube, en los webinars micro cápsulas que estamos haciendo, por ejemplo, del programa sintético al analítico, este, del programa analítico a la planificación. Este, vamos a empezar a ver, este, mañana voy a hacer uno muy chiquito sobre, este, el diagnóstico socio, este, educativo. Y todos estos medio, medio, este, capsulitas también las vamos a subir. Pero también les tengo una muy buena noticia. Estamos tratando de hacer un diplomado que va a durar durante una semana, ¿sí? Donde va a ser una combinación de casi 40 horas de trabajo entre presenciales y, este, desde su casa. A partir del plan y programa de estudios para ayudarlas, que antes de que ustedes regresen a su escuela, a su situación, ustedes tengan ya un poquito más aclarado el programa analítico, su planeación, la evaluación y todo esto. Y les estaremos dando la primera semana saliendo ustedes de vacaciones. ¿Para qué? Para que se pongan bien preparados. Va a haber probablemente dos formas de que vamos a dar el programa, el, este, el, la, este, el diplomado presencial, donde estaré yo, desde luego, ahora estoy en forma presencial, apoyándolos, ayudándolos y, como ya les dije, aclarándoles o aumentándoles la duda. Y la otra será por línea para los que estén en otras, en otras, este, identidades y que no podamos estar yendo y poderles apoyar desde aquí. Y bueno, compañeros, vamos a ver qué dudas tienen, si hay preguntas, si hay una situación. Y bueno, adelante, Carlitos, gracias. Bueno, entonces lo voy a, voy a, este, revisarle. Les voy a leer, porque no se puede. Dice, maestra, Mónica, gracias por su apoyo. En el caso de los alumnos con TDA y autismo, se están considerando en los libros que usted propone para saberes y pensamientos científicos. Este, sí, maestra, eso, recuerden que ustedes tienen que empezar a hacer las adecuaciones curriculares. Yo te puedo ayudar con mucho gusto para esas situaciones. Solo recuerda que nosotros tenemos que empezar a apoyar y a prepararnos para esas acciones con los niños. No es que digamos, ay, el niño ya tiene. No, no, no. Solo tenemos que ir ajustando las actividades y con mucho gusto lo trabajamos. William Torres dice, muy buena presentación. Sería excelente que también nos tomaran en cuenta lo que es arte de manera profunda, ya que solo se enfocan solamente en las materias de siempre. Recuerda que arte ya se consideró y tiene mucha, este, importancia y es parte del campo formativo lenguajes, William. ¿Por qué? Porque arte te da, es precisamente un lenguaje. Te explica, te representa, te dice cuál es su forma de ser, de sentir, qué pasa con nuestros sentimientos. Entonces, por eso, sí, arte se viene a retomar y toma mucha, muchísima importancia ya en la situación de, en el campo formativo lenguaje. Pero sí, tenemos que retomarlo más. Tendremos que estar trabajando eso. Este, si gustas, con mucho gusto, ahí está mi, mi número de teléfono de la editorial o mi correo, William, me puedes hablar y ponernos de acuerdo en la situación. Porque sí, se considera ya el arte como parte de los campos formativos en el lenguaje. Porque el lenguaje es ya un lenguaje, es una parte principal, es una forma de expresión. Acordémonos que el lenguaje no nada más es la escritura formal. Hay diferentes tipos de lenguaje. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué? ¿Cómo amaneciste? Estás desde las caras, desde las acciones. Podemos demostrar muchas acciones. Y está el arte. Y no empezando que el arte nada más la consideremos en el sentido del dibujo o en el sentido del baile. Tiene muchas situaciones. El teatro, la pintura, toda una gama extensa. ¿Sí? Entonces, hay la lectura de la escritura formal y no formal. Por ejemplo, si ustedes ponen un círculo con un carro y una línea, ¿qué quiere decir? Pues no estacionarse. Y estamos hablando de un lenguaje. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que saber expresar y implicar. A mí sí me gustaría saber si les queda claro esta situación de este campo formativo sobre la situación del pensamiento científico-matemático. Si tendrían alguna otra aclaración, alguna otra cosa, con mucho gusto estamos aquí. Muchas gracias y sigo en contacto con ustedes. Hasta la próxima. Gracias.